América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo y en esta desigualdad las niñas, los niños y los jóvenes son los más afectados. En este curso nos proponemos problematizar y mirar cómo a pesar de los avances de los últimos años, las políticas sociales, las leyes y las transformaciones jurídicos institucionales no han logrado afectar y reducir esta desigualdad en la región. El curso va a tener al menos profesores de cinco países diferentes de Latinoamérica, Cuba, Colombia, Ecuador, Argentina y El Salvador. Esta es una propuesta que se viene desarrollando desde el 2007 en el grupo de trabajo de CLAPSO de Infancias y Juventudes, precisamente procesos políticos, sociales y culturales que afectan desde esta condición generacional, considerando a las niñas, niños y jóvenes los más desiguales en el continente más desigual. Así que los esperamos para poder ser parte de este espacio, reflexionar y discutir sobre las desigualdades que afectan a la región.